Cuando se preguntó por él en el Colegio Inmaculada Concepción de Talcahuano, la inspectora general Rosa Meneses lanza de inmediato un Mi Bob Dylan. Es que el alumno de cuarto medio, Marquis Labraña, dejó a todos con la boca abierta la noche del jueves, cuando se presentó como el caminador incansable en el programa Mi Nombre es de Canal 13. También lo hizo el talento local, que se ganó la ovación del jurado y el paso a la semifinal del exitoso programa de talentos. Sobre su llegada al programa de Canal 13, Marquis Labraña, de 19 años, expresó que fueron sus propios compañeros quienes lo incentivaron a presentarse, motivado además por su parecido tono de voz y su forma de cantar. Tras su excelente presentación en Mi Nombre es, el joven se prepara ahora para la siguiente etapa del programa de imitaciones, donde espera meterse en la gran final imitando al cantante estadounidense. ¡Gracias!